Hola, soy José Antonio Gavelas, profesor de la Universidad de Zaragoza en Periodismo y Comunicación Audiovisual. Hace ya un tiempo me metí en este mundo de la imagen y la audiovisual y en este mundo seguimos. Las cámaras no tienen carretes, todos tenemos en nuestro bolsillo un aparato multiusos siempre encendido y la inteligencia artificial cabalga por los algoritmos a gran velocidad. No obstante, aquellos que aprendimos con los libros y los aparatos analógicos, hoy tenemos en nuestras clases y redacciones a jóvenes que aprenden de otra manera, con otro tipo de atención y en escenarios totalmente diferentes. ¿Podemos pensar que esto supone un conflicto? No lo creo, pero desde luego lo que sí que es un gran desafío. La atención hoy es muy intensa y muy breve. No tiene sentido organizar nuestras clases para una escuela del ayer. Tenemos que crear espacios en los que la reflexión y la creación forman parte de nuestro trabajo. Cuando desde la dirección del Congreso de Educación Mediática de Segovia me invitaron a participar en esta mesa de pioneros pensé, José Antonio, me parece que te has hecho mayor y quieres pasar contra esta gente, estos jóvenes que están en las redacciones y que están en tus clases. Y pensé, bueno, pues muy bien. Es el momento quizás de aprender, es el momento de ver qué cosas siguen siendo válidas, es el momento de ver qué cosas podemos mejorar y por eso estamos aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!